hola buenos días probar la siguiente identidad trigonométrica y tenemos que la secante de x por el seno de x es igual a la tangente de x eso para el tema de identidades trigonométricas nosotros vamos a usar que la secante de x es igual al cociente 1 sobre coseno de x y también que la tangente de x es el cociente seno de x y coseno de x teniendo esas dos identidades podemos probar la que se nos pide vamos a tomar el lado izquierdo y tenemos secante por seno vamos a cambiar la secante por 1 sobre el coseno de x y eso multiplica al seno de x si hacemos la multiplicación de fracciones sería seno por 1 sería seno y coseno por 1 sería coseno dijimos al inicio que la tangente es seno sobre coseno entonces esto es tangente de x eso sería todo espero sus likes sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto y gracias por verme suscríbanse compartan comente saludos